Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes permitieron la rápida recuperación de una motocicleta que había sido hurtada. En el operativo, dos hombres fueron capturados en el barrio Rafael Rangel, Comuna 6 de la ciudad. La Policía Nacional, con efectivos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, lograron la captura de dos sujetos y la recuperación de una motocicleta en Barranca Bermeja. Mediante patrullaje de registro y control y gracias a la rápida acción de los uniformados, se logra a través de la activación del plan candado en el barrio Rafael Rangel de la Comuna 6, la interceptación de dos sujetos. Uno de ellos se desplazaba en motocicleta, impulsando a otro sujeto que iba a bordo de la motocicleta que había sido hurtada. Los capturados son conocidos en el mundo delictivo como alias Cala y el Gordo. Las autoridades les encontró antecedentes por varios delitos. Los capturados son conocidos con los alias de Cala y alias El Gordo, tienen 27 años de edad y les registran varios antecedentes por los delitos de hurto y porte ilegal de armas. Los capturados, motocicleta recuperada y movilizada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República en las próximas horas les definirá su situación judicial. La policía invita a la comunidad a reportar estos hechos al 123 o a los números de los cuadrantes. En lo corrido del presente año, en la región del Magdalena Medio, se han recuperado 61 motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas, demostrando con estas acciones nuestro compromiso para contrarrestar este fenómeno delincuencial. Es por eso que la Policía Nacional invita a la ciudadanía en general a reportar en los números del cuadrantes y a la línea 123 cualquier actividad irregular. Estos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se les definirá su situación jurídica.